Hola familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel Hoy os traigo un vídeo exclusivamente de compras Esta vez hemos hecho compras en Lidl Como podéis apreciar tenemos aquí la compra Acabamos de llegar ahora mismito Y digo pues si, esta es la oportunidad Para enseñaros todas las cositas que he comprado en Lidl Comenzamos Mira, he comprado leche La leche semi desnatada He cogido pues tres paquetes Tres packs de estos de seis Como siempre os iré dejando los precios Por aquí Así ya me olvido y esto me dura muchísimo Mira yo voy a ir, no lo aparto Ni por género o nada, simplemente me he puesto Una silla aquí, la bolsa Y os lo voy a enseñar, porque voy a aprovechar que Nora está durmiendo Para enseñar la compra rapidito Venga vamos allá Los champiñones familia, los champiñones están Súper rebajados de precio Y no lo he podido evitar y me he llevado dos Porque ahora que estoy en modo comer sano Pues me hago muchos champiñones salteados Y tanto para pizza También los utilizo Entonces he cogido dos Ah, que están aquí los dos Tengo congelado algo Así se lo, a ver si lo encuentro rápido He cogido una bolsita de esta De protes tierno Pero es maxi Y esto me va a durar bastante Porque se ve como poca cantidad Pero esto te llega para tres o cuatro ensaladas Y la verdad que me gustan los protes A ver, yo compro cuatro estaciones Pero lo voy combinando Una vez compro cuatro estaciones Compro brotes Lo voy cambiando ¿Sabes? O sea voy Una sí, una no A ver si me entendéis El Ismael ha cogido el zumito este Que este se añade El zumo este para los batidos Espaguetis He cogido el espaguetis este Pero integral Y es de medio kilo Sí que es verdad que Por el precio que vale este Te llevas un paquete de un kilo del normal Pero bueno Como ya sabéis que estamos en modo de comer sano Pues cojo este Que es integral Y te aporta fibra ¿Qué más? Los picos integrales del líder Me gustan muchísimo Son finitos A Nora le encantan Y me gustan Porque están hechos Con aceite de oliva virgen extra Que es muy importante familia Mejor que el aceite de girasol Así que he cogido dos ¿Qué más? Espuma para el pelo Aunque vosotros no me apreciáis el cabello Pues yo tengo mis tratamientos Al igual que me puedo teñir O cortarme el pelo Ponerme espuma O lo que sea Pues he comprado un potecito de espuma Esta es la primera vez que la compro aquí Y esta la he cogido del número 5 A ver que tal va No sé ya os diré Lo he cogido O sea lo he cogido y lo he dejado Y luego Miren se me ha roto la bolsa Y luego el Inmael lo ha vuelto a coger ¿Por qué? Porque van 12 panecillos por un euro Creo que están súper bien Son panecitos y están súper tiernos Están muy bien Se me ha roto la bolsa ¿Por qué? Seguro Queso Queso de este sándwich Pues este he cogido lo más económico Porque Adam y Ismael Consumen cada día Para el desayuno O Adam para la tortilla Y digo pues mira Este que está bien Y no es que sea malo tampoco Pero bueno Normalmente sabéis que compro el Edam Pero este sí que es más económico Y digo como se lo comen igual Digo pues cojo este He cogido dos He cogido el formato este De aceitunas verdes Rellenas de anchoa Creo que sale mucho más económico Que llevártelas sueltas Y esto como está cerraico Te puede durar O sea que no No problema por fecha de caducidad Y yo como le añado muchas veces A las ensaladas O si O papico Te iba a decir Si viene alguien Pero con esto del hobby Como que ya hemos reducido Las reuniones entre amigos y familiares Pues aceitunas Formato este Que van tres Suavizante Familia He cogido el azul Yo creo que este Ya lo he utilizado Del Lidl Sí Yo me parece que sí Sí que lo he utilizado La verdad que lo he olido Lo vuelvo a oler aquí Tanto vuestro Y tiene un aroma muy fino Y muy suave Me gusta Esta vez He cambiado detergente Aceitunas negras Sin hueso Pues para hacer las ensaladillas O ensalada de patata O para pizza Que la añado ya sin rodajitas Pues he cogido dos Coca-Cola cero No había el Lidl Ves es que Hay cosas que en el Lidl No las encuentro Y las encuentro en Mercadona Lidl no No hace Coca-Cola De la marca de ellos No hace Coca-Cola cero Sin cafeína En cambio Mercadona Y el día sí Y bueno Para no ir a otro supermercado Pues la he cogido en el Lidl Pero es Coca-Cola cero Tal cual Esto La voy a consumir Para ocasiones esporádicas Muy fría Y no me puede faltar La verdad Pero sí que he reducido La cantidad Ya sabéis que yo Hace unos días atrás Pues estaba de vacaciones Y estaba desbocada Como un caballo ahí desbocado Ahora ya me he relajado Me he centrado Y estoy comiendo más sano Pero la Coca-Cola cero Todavía con la calor De vez en cuando Para casos puntuales Sí que la consumo No estoy haciendo Una dieta estricta Estoy comiendo sano Bueno Una bolsa Vamos a por otra Ay sandía Estaba mirando a sandía Melón He cogido un melón Porque la verdad Que a mí en verano Lo que más me gusta Y está muy bien de precio Consumir Para cuando sois familia numerosa Es melón y sandía Así que Y a Nora le encanta Bueno a Nora le encanta más la sandía He cogido un meloncito Que está muy bien de precio Y por aquí como no Hemos cogido también Una sandía Súper enorme Que estaba a 29 el kilo O sea está súper bien de precio La verdad Y están muy buenas Ahora esta época Estamos en agosto La sandía y el melón Salen Prácticamente Yo diría que en el 90% Salen dulces Eh ¿Qué más? Mira la última vez Los cogí en Mercadona Eh Los Las tostaditas Estas finitas Estas son de centeno Son 100% A ver Si es un 95% Eh Centeno Son tostadas integrales Y bueno Tenían muy buenos valores Yo ahora desayuno esto Es un poquito Bajo en carbohidratos Y la verdad No he quitado carbohidratos Pero sí que los estoy reduciendo Y los estoy Los cambio por cositas sanas Esto está súper bien de precio Estaban a Bueno ya lo dejo Para yo 89 porque me acuerdo Y en Mercadona Son un poquito más caras Eh Así que a ver Qué tal estas Cómo están Las otras están bien pasables Eh ¿Qué más? Arroz redondo He cogido dos paquetitos De arroz redondo extra El arroz me da igual Eh Que lo compren un lado En otro Mozzarella Pues Mira Espera Primero La mozzarella Que he cogido dos La otra La saldrá por ahí Esta Que es de 250 Tengo que mirar Porque creo que en Mercadona Es más barata Bueno no estamos aquí Haciendo comparativas Pero yo siempre las hago Eh Masa de Masa de pizza Fresca He cogido esta Que esta es bastante grande Me ocupa toda la bandeja Así que es un tamaño Suficientemente Pues para las 5 personas Está muy bien Ya desde que probé La masa Fresca Ya no quiero pizzas Congeladas Familia Y si hacéis lo mismo Me daréis la razón Tomatito Tomatito De este de pera cherry Minora Le encantan Aparte los añadimos En la enchalada Yo a Nora Se los parto En 2 o 3 trocitos Le pongo un poquito De orégano Si veréis como Es que le encanta El tomate de Minora Le encanta Y es algo Muy saludable Joder La palabra saludable Cuantas veces Digo saludable En este vídeo Dejadme en comentarios ¿Os imagináis? ¿Qué más? Arroz largo Mirad Comprando La Uy Que muy bien esto Comprando La La mayonesa Esta Ligereza Eh Que es la que yo iba a coger ahora Por el tema de las calorías Y tal De Comer saludable Te regalaban A través de la aplicación Si la tenéis Es totalmente Gratuita La podéis descargar La aplicación del Lidl Eh Me regalaban El paquete este De arroz largo Y como yo tenía que comprarla Digo Pues mira Oye Me he ahorrado el paquete de arroz El arroz no sé que valía No sé si valía 77 78 Es que no lo sé Ah 81 Sí Porque lo he visto en el tique Descontado El arroz largo 81 Y la mayonesa Ya lo habréis visto ¿Qué más tengo por aquí? Un pepino holandés Que tenía Estaba de promoción Había un Descuentillo De lo que vale Normalmente Pues me lo he llevado Este me encanta Pero puedes comer hasta solo Pasta de dientes Normalmente yo cojo La del Lidl La marca de ellos Que me va bien Y vale 69 Si no me equivoco Y cojo dos Pues digo mira En vez de coger esas dos Que es poca cantidad Digo cojo el colgate Que lleva Lleva 100 Y yo creo que es lo mismo Que la cantidad que llevaba El otro Es que no me acuerdo ahora Pero digo bueno Y esta mejor Es más buenéfico Bueno que estaba muy bien De precio No te enrores A mí me pensé Una pasta de dientes Si se trata de que hagas El vídeo rápido Si la gente lo quiere Ver el producto Queso de untar He cogido el like Para añadirlo A mis desayunos Saludables ¿Qué más? Kiwi Madre mía De niarme de mi corazón El Kiwi Gold No puede faltar Por favor Es buenísimo Es súper dulce No tiene nada que ver Con el verde Eso sí Lo pagas Porque es bastante más caro Pero bueno Yo hay cosas que Me da igual el precio Dentro de lo que pueda pagar Y esto la verdad Que es una maravilla La marca Cespri El Kiwi Gold Lo mejor de lo mejor Y es para añadirlo A mi comida saludable Bueno Kiwi Gold Hace años que lo consumo ¿Qué más? Aguacate Inma Él ha cogido Aguacate Para sus batidos Limones He cogido una bolsita De limones Que estaban bien de precio Para añadirlo A la Coca-Cola O cuando haga un arrocito O si te apetece Un agua con limón Es por tener limones Vamos Manzanas El otro día compré Cuatro manzanas En el Mercadona Y entre mi hija y yo Nos hemos comido En dos días Qué buena que estaba En la Golden Pero amarilla Amarilla Es que a mí me gusta amarilla ¿Qué pasa? Las he visto en el Lidl Y estaban más verdes Digo Pues no me las llevo He cogido estas Que a ver si son De las arenosas Como a mí me gustan Y que no sean ácidas A mí que estén ácidas No me... Pero esta estaba Muy bien de precio ¿Qué más tengo por aquí? Peras He cogido la pera Esta chiquitita Que me gusta más Bueno, me gusta más No, el otro día compré También en el Mercadona Ya vamos a hablar aquí De Mercadona Compré la... ¿Cómo se llama esa? La... La otra pera Tío La... No, tío No Bueno, ahora esta vez Le he cogido estas a Nora Porque las he notado Como más maduritas Las otras que cogí Están como verdes Están duras Y digo Pues no las compro más Y he cogido esta Que esta tiene pinta de... Están más amarillas Es lo que digo yo Queso de cabra El rulito este de queso de cabra Tanto para añadirlo Para las ensaladas O para la pizza Que le da un sabor buenísimo Si sois de queso Os gustará Yogures Familia Yogures Esto me parece que son 95 Y la segunda unidad Estaba a 55 céntimos Así que me he llevado Dos packs De 8 yogures cada uno Pues para tener Ya lleva el azúcar Este es azúcar 100% Azúcar de caña Azúcar moreno Que le llaman Vamos Para que no se me olvide Que lo tengo aquí encima El rollo este Que son 600 Se... Eh, pará Emoción Es el perro Computador ¿Qué hablas? Me he equivocado en verdad Eh, pará Emoción Ni prendí el compu Es el perro Computador No sé Yo como no estoy en la actualidad No sé de qué está hablando Da igual Servilletas No chilles que están ya durmiendo He cogido el formato Este es súper grande Porque lo utilizo Tanto como para diario Cuando comemos O merendamos O cenamos Como para multiusos Para cuando limpio cristales Para todo Incluso para las manos Porque desde que está el COVID Como que los trapo Los uso menos Y uso más este ¿Qué más? Ah, mira Estos los he cogido Para mí Eh, ya que estamos En modo Saludable Que pesa Ir anotando A ver cuántos saludables digo, eh Mira, ahora he dicho otro Pues he cogido estos yogures Familia Que son Cero azúcares añadidos Los de natal de toda la vida Pero de sabores Y con trocitos, eh Antiguamente los compraba Y estaban muy buenos, eh Tampoco es bueno He comido muchos yogures También os lo digo, eh Voy a poner otra bolsa Pues oye Tampoco te he comprado tantos Mira, ya tengo la última bolsa Papel del ojal Mismamente papel del culo He cogido este Que supongo que es lo mismo Que el Mercadona Pues en el líder Está más barato Sí, familia Está más barato Es súper grueso Y dos rollos Equivalen Dos rollos del O sea, un rollo de esto Te equivale a dos rollos Del normal de toda la vida Vamos, ese que le das tres vueltas Y lo hacías Y luego lo he pillado ¿Qué más tengo por aquí? Qué calor tengo Cerrar la puerta Huevos Criadas en el suelo Los huevinis Estos Que es la talla L Y salen muy bien ¿Qué más por aquí? Ah, está el detergente Gambas Llega el fin de semana Bueno, es bien Tienes hoy aquí En mi vídeo En mi canal Y gambitas Que apetece mucho Y son súper sanas Y las puedo añadir A mi alimentación Saludable Algunos tienen que estar pensando Como vuelvo a decir la palabra Saludable Es que paro el vídeo Mira, aquí ha aparecido El otro de mozzarella Tomate rallado Perdón, eh Que desaparezco Tomate rallado Este me va súper bien Pues para la tostadita De la mañana Mmm Quiero decir, no Y la verdad que es súper cómodo ¿Qué queréis que os diga? A mí A abrir la nevera Y coger un poquito de tomate Y ponértelo a la tostada Va rápido y cómodo Boquerones He vuelto a coger Boquerones Eh Y estos son en aceite de oliva Con ajo y perejil Están buenísimos La última vez que fui al líder Lo compré Y me encantaron Y esto también es una opción Saludable Saludable Yo estoy saludable Saludable Ya estás perdido ¿Qué más? A ver Me pongo sería Frutos secos No puedo poner sería Frutos secos Para la alimentación Saludable Pues este Hemos cogido Frutos secos mixtos Que la otra vez También los pillé Pues no he probado ni uno Familia Ni uno ¿Por qué? Porque yo estaba en modo fot Estaba ahí comiendo Disfrutando de la vida Y claro Donde se ponga algo dulce Pues esto como que Ni lo haces caso Porque lo he comido entre mi hijo Y mi marido Ahora no se me va a escapar Ahora sí que voy a comer ¿Qué más? ¿Cómo es la mente humana? ¿Qué más tengo por aquí? Quesos Quesitos Porciones De la vaca que ríe No es de la vaca que ríe De la marca del líder Pero la vaca Esta también se ríe ¿Qué pasa? Que solo se va a reír La otra vaca De la vaca que ríe Pues esto también se ríe Atún Vais a flipar Cuando veáis el atún Que ha cogido el Ismael Yo he cogido el formato ese Que van tres latitas Que vale uno euro y poco Al natural Eso sí Y él cuando hemos ido Dando vueltas por los pasillos Me dice Pero mira que atún hay O sea ¿Lo veis? Dos kilos de atún Casi dos kilos de atún Y lo importante Que es en aceite de oliva Me quedo con el del Alcampo Sabéis que yo en el Alcampo Lo compro Atún en aceite de oliva Virgen extra Y os prometo Que abréis una lata Son latas pequeñas Abrir la lata Y el aceite es oscuro Normalmente El resto es clarito Este a ver como es Pero bueno Es que está bien de precio Y es un formato Grande Que nosotros consumimos Muchísimo atún Y más ahora en verano Yo una vez lo abra Lo voy a pasar a un tupper Para no dejarlo en la lata ¿Sabéis? Y mirad Pedazos de lata de atún Imaginaros ¿Qué mal? Me estoy quedando sin espacio Es que eres tonta Has parado el vídeo Para acercar una bolsa Podrías haber guardado Cosas en la nevera Hija Que se te va a romper La cadena del frío Pues también es verdad ¿Qué más? Uy, que ya acabamos Anda, pescao El pescaico Mira He comprado Medallones de merluza Porque también tenía Una bajada de precio Bueno, esta semana Estaba de oferta Aunque ya compré El otro día El Mercadona Merluza Los filetes Pues ahora he cogido esta Así yo tengo pescado También tengo un salmón En el congelador Y de detergente Yo antiguamente Siempre compraba El de Mercadona Marsella Y si iba al líder Pues el Marsella Pero empecé a probar Hace años El de la ropa blanca Y de color El blanco Y huele súper bien Parecido al Ariel Pero sí que verdad El de Marsella Tampoco Tampoco me desagrada Y aquí La verdad que No manchamos la ropa No se tira ropa Muy sucia A lavar Como para decir Es que tengo manchas Es que Si no pongo el Ariel No se me va No Es ropa de sudor O del día a día Que llevas dos o tres días Con ella Y ya la tiras para lavar Pero no somos de manchar Porque no hay niños pequeños De momento Bueno está la Nora Pero la Nora De momento no mancha Así que he comprado este Que es más económico Y me va a hacer el apaño Igual Así que ya está Y huele muy bien el Marsella Que queréis que os diga Digo este mes Pues el Marsella Son 61 lavado Y pues el precio está súper bien Y ya está Familia Ah el pan No lo he enseñado He cogido la revistita Para echarle un vistazo Y cuánto me he gastado Diréis El pan Yo creo que no me dejo nada Porque a veces me dejo cosas Y luego cuando estoy guardando Digo esto no lo he enseñado Pero yo creo que no me dejo nada El pan Ismael ha cogido una de esta Y una de esta No sé por qué Dice para probar Y ya está Cuánto me he gastado Tengo por aquí el pique Que nunca me acuerdo de decirlo Me he gastado un total De 95 euros Con 10 céntimos Yo creo que está muy bien Para todo lo que llevo Y esto familia Así que nada Yo me quedo aquí Voy a guardar toda la compra En un pili pam pum Y nos vemos en el próximo vídeo Como dice La Mati O sea yo Ser felices Hasta el próximo vídeo Chao Recuerda dejarme tu like Chao 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 Gracias.